Sonic es un erizo muy rápido que tiene una actitud de sábelo todo, y a través del tiempo ha tenido tanto éxitos como tropiezos. Aquí te listaremos los mejores juegos que este mamífero antropomórfico tiene que ofrecer. Saludos fans de Nintendo del mundo hispanoparlante, yo soy RokinX pero me pueden llamar Rokin, y esto es Mundo N. ¿Quién no conoce a Sonic? Fue la apuesta de Sega a principios de los noventas para competir contra Nintendo, y su popularidad hizo que se convirtiera rápidamente en el mayor enemigo del plomero. Eso hasta que Sega se volvió third party y comenzó a lanzar juegos del erizo en consolas de Nintendo. Hoy en día incluso es parte del roster de Smash Brothers. Hoy te vamos a decir cuáles creemos nosotros que son los mejores juegos de Sonic the Hedgehog. ¡Y comenzamos! En el quinto lugar de nuestra lista está el juego estrella del lanzamiento del Sega CD, Sonic the Hedgehog CD. Este tuvo un port para PC, y la versión que está en Sonic Gems Collection para Gamecube está basada en este port. A simple vista no parece nada más que una especie de remake del primer Sonic por la falta de Tails, pero eso no puede estar más lejos de la realidad. Si tratas de jugar este título yendo de principio a fin por cada nivel sin pensar en nada más, puedes hacerlo, pero te perderás de salvar al mundo como debe ser, y te aburrirás. Verás, aquí hay una mecánica que separa a Sonic CD del resto, el viaje en el tiempo. Cuando pasas por un post indicando pasado o futuro, viajarás a la era correspondiente. El futuro es sombrío, con aguas contaminadas y sin animales porque todos ahora son robots. Mientras que el pasado es un lugar tranquilo pero siendo atacado por las creaciones de Robotnik, convirtiendo a los animales en robots. Por lo que tu misión es regresar a eras pasadas para destruir un aparato que permitirá eliminar los implantes robóticos para crear un futuro bueno. Otra cosa positiva es que a través de todos los niveles hay múltiples caminos por los cuales pasar, y por lo tanto tienes muchas oportunidades para conseguir postes del pasado para buscar por todo el escenario aquel objeto que debes destruir. Lo cual es un gran incentivo para explorar de principio a fin, sobre todo porque necesitas tener un buen futuro en todos los niveles para ver el mejor final. Por supuesto, al recolectar 50 anillos, el juego te declarará digno de irte a un nivel de bonus para agarrar las piedras del tiempo, acabando con unas naves que están en un nivel tridimensional. Pero la razón para poner a Sonic CD en este puesto es precisamente por lo frustrante de estos niveles de bonus, pues terminarlos con éxito es vital para poder ver el mejor final. Comienzan suficientemente simples, pero con el pasar del tiempo se ponen peores y no es por una razón justa, porque ni los controles ni la detección de colisión funcionan bien. Justo cuando creíste que la habías pegado a la nave, resulta que no, no pasó. Sin embargo, a pesar de esto, resulta ser una maravilla de juego que deleita al que tiene la paciencia de soportar esos niveles de bonus. Y el juego tiene excelente música muy noventera con calidad de disco compacto que era algo nuevo para la época, complementado por una excelente animación creada por Toei. Sega había estado lanzando Sonic malo tras Sonic malo, y bueno, en algún momento tenía que pegarla haciendo algo bueno, quitando estupideces como Sonic lobo o la espada. Y de esto nació Sonic Colors. El Dr. Eggman tiene planeado esclavizar una raza de alienígenas para conquistar el mundo. Estos aliens se llaman Wisps, y sirven de power-ups que le dan habilidades variadas a Sonic, como convertirlo en láser, un taladro y más. Estas se sumaron a las habilidades que vinieron de Unleashed, pero se las ingeniaron para mejorar enormemente los niveles en comparación a previas entregas, dándole un aire divertido mezclando 2D y 3D. Lástima que otros juegos que le siguieron no continuaron con una racha de juegos buenos. Sonic Adventure fue el juego de lanzamiento del Dreamcast, que fue muy bien recibido en la época por la ausencia del erizo antropomórfico azul en la consola de 32 bits de Sega, además de ser donde hizo el salto hacia la verdadera tercera dimensión. Pero por mejor que fuera, su secuela fue simplemente maravillosa, Sonic Adventure 2. Esta fue lanzada en Gamecube con el subtítulo Battle. Sonic Adventure 2 trajo 3 distintos personajes con modos de juego diferentes, uno de alta velocidad de Sonic, que no podía faltar por supuesto, uno con Tails en un robot que dispara proyectiles varios, y uno con Knuckles, donde busca las piezas de la Master Emerald mientras planea y escala paredes. Pero aquí a la vez le dio un poco de picante al asunto con la opción de estar del lado de los malos. Cada contraparte se controla exactamente igual, pero tienes una perspectiva distinta, gracias no solo a las cutscenes y al pasar de la historia, sino que también a la elección de colores de cada uno. Seguro, Sonic Adventure 2 tiene unos cuantos bugs chafa, a las voces inglesas les pusieron los mismos tiempos que a las japonesas, haciendo que entre actores se interrumpan entre sí en momentos en los que no deberían, pero en verdad nada de eso importa cuando el gameplay es tan bueno. También tiene mucho replay value al darte misiones para recolectar emblemas, que al tenerlos todos, desbloqueas una versión en 3D del primer nivel del primer Sonic, Green Hill Zone. Por supuesto, la primera aparición de uno de los personajes más populares de la saga, Shadow, tenía que ser un gran título. Sonic the Hedgehog comenzó su vida con una campaña muy agresiva en un intento de SEGA por destronar a Nintendo de su dominio total de mercado. El resultado fue un juego divertido pero que no iba más allá de ser una novedad por la velocidad. Sin embargo, detrás de cámaras, el programador principal de Sonic, Yuji Naka, decidió renunciar por desacuerdos con los jefes, pero se le fue ofrecido trabajar en Estados Unidos con más libertad creativa, y le siguió el diseñador de niveles. Y gracias a esto se logró crear una obra maestra que muchos consideran como lo máximo en Sonic. Sonic the Hedgehog 2. Y no es para menos, pues fue bastante hypeado previo al lanzamiento. Sonic 2 presenta un diseño de niveles superior al primero, gráficos más coloridos, y un personaje adicional que le siga a Sonic, Tails, quien permite que simultáneamente puedan jugar dos personas. Aquí también tuvimos el placer de poder jugar como Super Sonic, aquella transformación super poderosa del erizo con un parecido sospechosito al de los Super Saiyajin de Dragon Ball. En fin, Sonic 2 es de esos juegos clásicos que acompañarán a todo aquel que lo haya jugado por el resto de su vida, trayendo no solo hermosos recuerdos, sino que también aportando una jugabilidad que simplemente no pasa de moda. En resumen, todo un pilar de la industria de los videojuegos. Te voy a contar lo que es el ciclo de Sonic. Sega anuncia un nuevo Sonic, que promete volver a ser bueno, y no como los anteriores, emocionando a los fans, se lanza el juego, decepciona, se anuncia un nuevo Sonic, enjuaga y repite. Sí, hubo excepciones como Colors, pero en general, el erizo no ha tenido la misma suerte que el plomero. Este ciclo llegó a su fin cuando pusieron a fans de Sonic a crear un nuevo título en el estilo de los de Genesis o Mega Drive. Esto fue clave, porque como gente que había trabajado en juegos fan de Sonic y remasters de los originales, no solo tenían experiencia con los niveles, sino que sabían qué funcionaba, qué les gustaba y qué no de los clásicos de 16 bits. El resultado es una obra de arte sin rival, Sonic Mania, que tiene ese feeling que transmiten los juegos de antaño. Se juega igual que estos y tiene muchos niveles clásicos con retoques y el mismo tratamiento se lo dieron a los gráficos, pero también crearon niveles nuevos que se sienten muy bien. También le agregaron más cuadros de animación a los sprites de Sonic, Tails y Knuckles para darle fluidez, que lo hacen verse maravilloso. Sonic Mania es lo que todo fan de Sonic había estado pidiendo por años, algo como los primeros 3, y Knuckles, pero modernizado y con muchos extras. Mezcla lo mejor de antes con la creatividad por parte de gente salida de la generación que creció con Sonic, y tiene muy bien merecido el primer lugar de nuestro top de los mejores Sonic. Recuerden que esta es nuestra opinión, pero si ustedes tienen una opinión diferente, déjenla en la cajita de comentarios. Si te gustó el video, suscríbete y mira alguno de los otros que tenemos en nuestro canal, te aseguro que también te van a gustar. Muchas gracias por tu atención, por ahora no queda nada más que despedirnos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!